Chiquillos, antes de comenzar este video habitual, quiero decirles que he estado casi tres semanas inactivo en mi canal debido a que, como ustedes ya saben en las noticias, que ya llevamos más de un mes desde que empezó el estallido social aquí en Chile que siguen generando manifestaciones y que esto no termina y va a seguir ocurriendo una y otra y otra vez y todas las violencias que generó me generó un poquito más de ansiedad o preocupación sobre esto así que por esa razón estuve inactivo durante dos semanas por esto, por el estallido pero ahora como estamos calmándonos un poco la situación, al menos, por lo menos, porque la gente no quiere que termine yo voy a seguir haciendo los videos como debe ser este es mi canal y aquí estamos en un nuevo video después de tres semanas inactivos ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video retro claro, hace muchísimo que no hemos hecho un video retro y hoy tengo una de las cámaras fuera de lo común porque, no sé, en qué está pensando la gente de crear una cámara que sea más divertida pero bueno, no tiene pérdida, no tiene pérdida hoy vamos a hacer un review de esto si, muchos piensan de que es una simple Coca-Cola salud pero no, no es una simple Coca-Cola sino que es la cámara fotográfica de Coca-Cola así es, aunque usted no lo crea, esta es la cámara con temática de la bebida Coca-Cola y en este caso la marca es Tópico esta cámara data del año 1998 es decir, 21 años tiene esta cámara como ya sabemos al principio, toda esta cámara tiene con la temática de Coca-Cola y ahí aparece el logotipo de la marca que es en este caso Tópico y aquí tenemos precisamente lo que es en el caso del Viewfinder porque aquí está la pestañita para encender la cámara y ahí tienes acceso a todo tienes acceso al flash que está integrado tiene acceso al Viewfinder y por supuesto la cámara que está precisamente abajo dentro de la lata y si nos fijamos aquí abajo de la lata tenemos dos compartimentos una que es este compartimento de este lado que vendría siendo la entrada para las baterías más bien dicho pilas doble A y es solamente una no dos y esta palanquita vendría siendo la entrada para acceder al rollo de película que en este caso es de 35 milímetros vamos a cerrarlo y en la parte superior nos encontramos con este bueno, no se va a notar bien la cámara pero este es el botón de disparo o el botón de obturación como lo llaman y aquí en este sector tenemos el switch para poder encender o apagar el flash no estoy seguro si es para encender o apagar el flash o es para encender la cámara en sí y en la parte superior de esta lata donde está el clásico sonido del tenemos precisamente este anillo donde permite seguir la película hacia adelante más o menos así de esta forma ahí vas pasando cada rollo de película cuando sacas una foto pero hay un detalle súper interesante y además me dejó bastante curiosa porque generalmente las cámaras analógicas siempre van girando hacia adelante nunca hacia atrás pero esta cámara tiene para avanzar y retroceder ¿es en serio? porque mira, si se fijan arriba decía uno que decía advance que era la que va avanzando la cinta pero al otro lado decía rewind que es para retroceder ¿y cómo la puedes retroceder? como predeterminadamente así está la palanca mirando hacia adelante entonces si presionamos esta palanquita que está aquí en vez de ir hacia adelante ahora va al lado contrario para retroceder la cinta y bueno, quiero decirles sinceramente de que esta cámara para mí es la más chistosa de todas es una cámara bastante curiosa y también he buscado algunas imágenes sobre si hay otros modelos que tienen la misma temática y sí, efectivamente hay una que es de la temática de Sprite y hay otra de cerveza que tenía una de Budweiser y la chistosa de todas que me llamó más la atención es que hay una de estas mismas pero del mismo rollo de película sí, escucharon bien el rollo de 35mm también tiene el sistema de esta cámara bueno chicos ahí está entonces este corto review de esta cámara quisiera mostrarlo en mi canal porque este ha sido una de las cámaras más curiosas que me ha tocado ver incluso de una temática de Coca-Cola además encima si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube nos vemos si Dios quiere hasta el próximo video y salud por volver a subir videos después de 3 semanas inactivo chau chau